Bueno, Pato se quedó, Michelle también, llegó Raquel Alcandoña, también se quedó Polo y llegó el académico y ex-ministro de defensa del profesor Francisco Vidal, que ya es parte del programa, una vez a la semana, va a ir con clases magistrales, así que se aceptan todas las preguntas. Un tema de firma nomás, un tema de firma. ¿Y usted está de ministro? No, me puse esto porque como venía usted hoy día, ella me va a hablar de la tema y tú, miren cómo fue. No, 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 pero usted es nuestro profeta, va a hacer una clase magistral y todas las semanas queremos aprovechar de... Vamos a ver, vamos a ver. No, me dijeron que sí, que ya había puesto a la millonaria, ¿o no? Pero le quiero hacer un comentario, acerca de eso, la semana pasada cuando estuvimos hablándola a ella y aquí Francisco, que a nosotros nos tocaba más, lo tuvimos de presidente del TN cuando estábamos nosotros también. Así es, nos estábamos muy bien allá. Muy bien, le estamos dorando la píldora. No, 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 no le hemos de sueldo porque yo lo conozco. Las cosas han cambiado, nos cambiamos de canal y las cosas han cambiado. Sí, pero la verdad, la verdad que fue... Aplicamos el impuesto patrimonial, ¡alto! Pero fue una maravilla, la gente cómo recibió, no solamente en la ley 7 de la AYA. Yo no me estoy metido a la pena, pero me leyeron en un programa que estoy con Joaquín Lavin, en La Conquistador, me leyó un comentario de Vasco Mulián. Sí, sí, sí. Que le había gustado mucho la cosa de la AYA. Y sobre todo en la ley 7 de la historia porque hemos ido recordando, aprendiendo y además también hay un sentimiento también, yo diría, de profundo cariño frente a nuestra historia que a eso lo dejamos como helado. Sí, además tan distorsionada que está nuestra historia. Sí, pues, así que hoy día vamos a hablar de algo que está aquí, en estas imágenes. La batalla de Mercú. Bueno, estamos un poquito adelantados, pues, ¿eh? Sí, sí, pero estamos en la previa de esta gran celebración. Bienvenidos a Adelante, como lo que ha hecho yo, ¿eh? Sí. Así que, por favor, usted se toma el escenario, si quiere, se le para. No, 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 no. Como usted quiera, profe. Esto es una cosa bien interesante, no mirado desde el combate, la batalla. Esta batalla, que es el 5 de abril, sella militarmente lo que fue una decisión política de dos meses antes. ¿Cómo es? Porque la independencia de Chile, de verdad, para romper mito, la debiéramos celebrar el 12 de febrero de 1818. Ahora, yo me imagino lo que sería una fiesta espacha el 12 de febrero, curado y con calor. No, 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 no. No, dejémosla el 18 de septiembre. Estamos chambreados. Está bien para el 18. Nadie trabajaría el febrero. Partamos con esa fecha. Pero en estricto rigor, si tú comparas la declaración, que es la que nosotros tenemos por tradición, de 1810 con la de 1818, no hay que ver. La de 1810 es una cosa media vacilante, ambigua, en que nos separamos, pero sí o no, mientras que la del 18, una pelea entre Talc y Concepción, donde cresta la vida firmada, lo que era lo mismo, en realidad. Parece que la escribieron en un lugar y la firmaron en otro. ¿Se acuerdan que hubo una polémica? Hace tres o cuatro meses. Bueno, lo concreto es que este acto militar cierra la dominación española y abre el proceso de independencia. ¿Dónde es clave José de San Martín? Claro, porque también se nos olvida que nuestra liberación fue una liberación multinacional. ¿Cuál? Y si no es por San Martín, no sé en qué estaríamos. Porque O'Higgins estaba herido, ¿no? Sí, claro, pero un cabechillo. Ah, era una cosa poca. No tengo idea, nunca lo vi. No, porque como dicen que llegó al final porque estaba herido, y le dice usted que herido también viene acá. Pero lo relevante para la gente que nos está mirando que esto de los 200 años que es importante, hay muchas cosas de 200 años en el 2018, porque pasaron muchas cosas en 1818. Lo que es relevante es que esto es la fuerza que acompaña la declaración de la independencia. Hay dos batallas cuando nosotros fuimos, nos aplastaron en los españoles y tuvimos que arrancar al exilio. Ojo, el exilio, en Mendoza. ¿Cuándo fue eso? Mi me tocadorce, en lo que se llama el desastre de Rancagua. Exacto. Ese hecho militar es la confirmación de que España vuelve. España vuelve, nos sacan la cresta, tres años de represión absoluta. Había una especie de Dina o CNI de la época que eran los taladeras de la reina. Y un guerrillero que para los españoles, ojo con el lenguaje muchachos, era el terrorista de la época, el extremista. Le tenemos un monumento en la Plaza Italia, se llama Manuel Rodríguez. Bueno, vuelve O'Higgins San Martín, entra por Chacabuco, la zona norte de Santiago, gana la batalla de Chacabuco, pero falta esta. Y esta es la definitiva. Ojo, definitiva, no obstante que esto nos permite que Chile sea desde el despoblado de Atacama, ¿se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada con la Aya? Sí, sí. Hasta, de hecho, de verdad, hasta el Dío Dío. ¿Francisco? Después viene la Nación Mapuche, pero ojo, y esta derrota española no implica que termine, porque España quedó por ocho años más. Asentada. Asentada en Chiloé. De todas maneras, fue un proceso súper rápido, desde la vuelta, digamos, batalla de Chacabuco. ¿Febrero o abril? Febrero o abril fueron poquitos meses, dos meses. Dos meses. ¿Cuánto era la fuerza española? ¿Cuánto era la fuerza aliada? No, bueno, miren, no tengo que ver el número exacto. Pero más o menos, ¿era equilibrado? Era equilibrado, pero acuérdate que el, comillas, denominado Ejército Libertador, era una mezcla multinacional, argentino, chileno, bueno, de muchas partes. Y, ojo, una vez liberado Chile, ahora que estamos dedicados a pelearnos entre nosotros, los chilenos, los argentinos, fuimos a liberar a Perú. Y la independencia peruana es de 1821. Ellos van a cumplir 200 años, entre años más. ¿Cómo esta batalla, perdón, Raquel, perdón, cómo esta batalla, si tuviéramos que así definirla en algunos titulares, cómo podría definir esta batalla de Maipú? No, es una batalla tradicional de la época. ¿Tradicional? Exacto, no tiene ninguna particularidad. Lo relevante para la gente que nos está mirando es que este es el golpe final a la invasión española. Francisco, perdón, ¿cómo se peleaba en esa época? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Con bayonetas? ¿Cómo era? ¿Con balas? Esa película, a ver, de la guerra civil norteamericana, esta es una doctrina del frente a frente, por ejemplo. Y lo más ridículo es que se peleaba en bloque. ¿Cómo en bloque? O sea, avanzaba, supongo, 900 hombres, uno el leito, el otro. Ya. O las películas. ¿Y los otros del frente también? Como lo hemos visto en las películas. ¿Ah, sí? Y al frente, otro lote. Ahora, las cantidades bajas por ese tipo de ataque, olvídete. Es enorme. Es enorme, enorme. Ahora, ¿cuándo cambió esto? Si lo vimos con el aire, cuando hablamos de la guerra del Salicho, del Pacífico. Cuando te nace el fusil a repetición, o la ametralladora, y tú avanzas en bloque, es como ir a Manpato. Claro. Es tirarlo al pato. Claro, claro. Una muralla de hombres. Y por eso ahí se cambió, a la Raquel, tu pregunta, ahí se cambia la forma de atacar más dispersa. Ya. Para que no sean los patos del Manpato. Pero se partía, digamos, desde lejos, disparando, ¿no es cierto? Claro. Y en algún minuto ya llegaban al choque directo. Exactamente. Francisco. De hecho, muchas de las grabadas que hay es de choque directo. Y es cierto, bueno, se comenta que le daban aguardiente a los soldados para que tuvieran fuerza, ¿es verdad o no? Mito también. A mito, ¿ah? Sí, claro. Porque era miedo, ellos tenían miedo porque iban cuerpo a cuerpo a pelear. Es decir, cuando tú estás, ojo ciudadanos. Todos estos conflictos fueron de la elite. ¿Ya? La independencia chilena y de la latinoamericana, pero hablemos de chilena, es de un grupo muy reducido. ¿Pero es que él le colaboraba en las batallas a la elite? La leva. Es decir, si yo era un español y llegaba antes que tú, que eres chileno, al fondo, loncomilla, y pesco 500 huasos, los 500 disparan contra ti. Y si tú me ganás, los 500 disparan contra mí. Eso está completamente estudiado. O sea, no había un compromiso más allá del que llegara primero. Porque esto es una batalla de mucha pasión arriba, por así decirlo en el lenguaje de hoy día, en el AS1, pero el resto era más a... ¿Eran la mayoría chilenos? ¿Eran chilenos contra chilenos? También tiene un cierto carácter en la elite de guerra civil. O sea, hubo españoles, poquitos, que pelearon por la independencia, y hubo nacidos en Chile, en ese tiempo denominados criollos, que pelearon por la mansión. Claro, pero había un ejército regular español, había un ejército español. No, ojo, un ejército regular. Contra ellos se peleaban. De hecho, la iglesia era partidaria, no de la independencia. Mira, ¿cómo se organiza...? Y por eso es que se nota tanto Camilo Enrique, que es como la excepción a la regla. Es como mi amigo Felipe Berrío. Claro. Francisco, profesor, ¿cómo se organiza el ejército libertador? Háblenos de eso y cómo finalmente es la proeza de cruzar y... Ah, no, eso es increíble. Cuéntenos, hagamos ese recorrido histórico. Claro, porque no me hacía el número de hombres, pero son varios miles. Y si hoy día es difícil cruzar la cordillera con la tecnología de hoy día, imagínense hace 200 años. Fue sorpresivo para los españoles. Además eran tres columnas. No era un solo lote cruzando la cordillera, eran tres columnas que se embocaron en Chacabuco. Ustedes, cuando van al norte, a lo menos en auto... ¿Podemos buscar un mapa, chiquillo, para ver el cruz, el trayecto? Es donde está el monumento. Sería interesante revisarlo. El monumento, el camino a San Felipe y los Andes. Sí, sí, sí. Ese es el lugar del primer encuentro. Estamos hablando de cuánto... Por ejemplo, estamos hablando de... Es un recorrido de un mes antes de llegar... No sé, pero debe ser fácil un mes. Fácil un mes. A punta de mula y por los senderos. O sea, es una cuestión muy épica, muy extraordinaria. Obvio. Eso nota la voluntad política de emplear la fuerza para una tarea noble. A la convicción absoluta. Mira, yo fui, cuando era ministro de... Me estoy acordando. Cuando era ministro de defensa, hace nueve años atrás, cuando se celebraba la batalla de Chacabuco. Y la ministra de defensa argentina, de apellido Garré, me invitó a celebrar allá, cuando partió el ejército libre. Y partí para allá yo. Y yo la invité el 12 de febrero del 2010. ¿Cuándo llegaban para acá? 15 días antes del terremoto. No se me ha olvidado nunca. Entonces ahí aprendí al escuchar los discursos. O sea, ya había tropas ahora argentinas y chilenas recordando la hazaña de sus antepasados. No, interesante. Oye, quería hacer una precisión con respecto a la fecha. Chacabuco fue un año antes. Fue el año 1817. Entonces entre Chacabuco y Maipú, cuando ya... O sea, la primera batalla. Un año y dos meses. Y cuando se consolía es un año y dos meses. Acá está Profe para que nos muestre el trayecto. Ahí está el Hotel Enjoy. Ahí está el Enjoy, pues, ¿verdad? Hotel del Valle. Ahí está. No, ahí me pierdo, mujer. ¿Dónde está la carretera? Espera, a ver. Por ruta, por ruta. Casa de Chacabuco. Acá está la carretera. Esa es la ruta. La 57 tiene que ser, ¿no? La rumbo a... Sí, esa. 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 Ahí está, por la media. Claro. A ver, corramos más para acá. Imagínate que hay tres columnas que cruzando toda esta montaña enorme convergen a enfrentarse a las tropas españolas. No, aquí lo que... Alguien me hizo la pregunta. Aquí la clave fue el cruce de la cordillera. Que se celebra hasta el día de hoy porque literalmente es una tarea de envergadura. Si es difícil hoy día, solamente imagínense a los 101 años. Claro, claro. Se hace todavía en conmemoración. No sé si todos los años o cada cierto tiempo se hace este cruce. ¿Te acuerdas que hace dos o tres años hubo una ceremonia? Una ceremonia se hizo, claro, este cruce porque además se celebraba justamente los 200 años. Tiene que haber sido el verano pasado. O sea, fue en febrero del 2017. Profe, hablemos de la personalidad de José de San Martín. Ah, personajes los dos, ¿eh? Por eso. Mientras hablamos de este cruce de la cordillera... Es que todo está muy marcado por los personajes. ¿Por qué? ¿Cómo era él? ¿Qué, qué, cómo...? Se habían educado afuera, algunos se habían educado acá. ¿De qué tipo de familia tenían? La gente se pierde en esto. A los que se les ocurrió la independencia, tanto en Argentina como en Chile, eran muy, pero muy pocos. Eran cosas, bichos raros. ¿Qué los alimentó? ¿La revolución francesa? ¿La revolución americana? O sea, no hay internet ni WhatsApp. ¿Cómo se inspiraban? Pero como ya acá en Chile, fíjate, oye, allá en el norte, me acaban de contar por un libro a un compadre que viene llegando. Echaran a los ingleses, las trece colonias, Washington hizo un país, un estado federal. Un país independiente. ¿Y por qué no nosotros? Esa es como la idea. Ya. Pero hay ideas más de fondo. A ver. Las ideas de la revolución francesa. La clave de ese grupo chiquitito, chiquitito. Muchas veces la historia cambia al inicio porque hay dos, tres, quince, veinte que se adelantan a los tiempos. Después la masa se incluye. Y esto es lo que ocurrió. En el caso, mira, leer a Camilo Enrique, yo le hacía un ejercicio. Si yo le trajera, o sea, le trajera un libro, un texto de este tipo. No les digo quién es. Y lo leemos hoy día. Ni la fecha. Usted dice, ah, este compadre comentó ayer algo. A ese nivel de visionario. A ese nivel. Porque estos tipos se empapan de conceptos como la separación de los tres poderes. Quizás lo más relevante, ojo, después de seis, siete siglos, que te dicen, ay, ¿cómo que esto que el poder viene de Dios? Se van a cuestionarlo. Claro. Porque aparte que el rey de España y todas las monarquías en ese tiempo derivaban su legitimidad en que Dios me eligió. Bueno, nadie vivió eso, no hay un acta. Ni en la colcholoría. Y además estos jóvenes son jóvenes más o menos bien, pues son San Martín. Son, en palabras de día, clase media acomodada. Claro, porque hijos de realistas, hijos de realistas. No, acuérdate que además estos tipos viajan. Hay un tipo, un teórico allá, Francisco Miranda, que los mete en las ideas liberales. Los hace leer a los grandes pensadores franceses, de la revolución francesa. Tienen acceso a la educación. Obvio. Primero. Y cómo después movilizan a tantos otros para seguir este sueño que era de muy pocos. Ah, porque la historia te enseña que el gran error de los españoles, a lo menos en Chile, para no latiarnos con otras cosas, es que cuando recuperaron, en vez de reprimir a este grupo chiquitito, le sacaron la cresta... A la base. A la ABC completo. A la ABC 1. Entonces el indiferente, el vacilante, el que le daba lo mismo, no adhiera a las causas de la independencia por razones ideológicas, por razones de bronca. Fíjate que la estrategia de Manuel Rodríguez se adelantó a unos 120 años a Mago Setú. Mago Setú, jamás era conocido a Manuel Rodríguez. Pero tú sabes lo que hacía el guerrillero. Golpeaba a las tropas y se fondeaba en el villorrio, en la aldea. ¿Qué hacía el Manuel Concheras de la época? Iba a meterse a la aldea. Capitán San Bruno. Le pasaba la cuenta a la aldea. Arrasaba con la aldea. Y ahí la imagen de Manuel Rodríguez se fortalecía más. Entonces el indiferente, el vacilante, el que le daba lo mismo... Ya no le dio lo mismo. Ah, este español me está sacando la cresta, haciendo una escopeta. Me briego al guerrillero. A San Martín no le gustaba mucho a Manuel Rodríguez. Hay una relación ahí media tensa. Sí, hay muchas peleas. Naturaleza humana, pues. Sí, ¿qué pasaba ahí? Cuéntanos. Dos hermanos Carrera con Oji. Y son ambiciones de poder. Evo. Acuérdate que finalmente San Martín y Oji. Termina fusilando a los Carreras. En Mendoza. Claro, claro. Además, este lote tenía otra inspiración, que eran mazones. Aquí hay una logia muy fuerte. La logia lauterina. ¿Y cómo se comunicaban argentinos con chilenos? ¿Cómo era esa...? Tú decías, no hay WhatsApp, no hay... Obviamente, a caballo cruzaba... Mensajero. ¿Mensajero? Pero ¿cuánto se demoraba un mensajero de un lado? Si estamos hablando de que una noticia del mundo de Europa embarcó un mes, dos meses, tres meses... Por eso es que lo que pasa es que la gente se nos pierde con la intentanidad de hoy día, ¿no? Claro. Pero todo ese grupo que tiene el mérito de haber logrado la separación y la autonomía, era un grupo extremadamente pequeño. Y fue avanzando, avanzando, además, con política. Mira, los primeros años. Carrera al mando. Cáchase lo que hacen. Síganme los símbolos. Instituto Nacional. Educación. Biblioteca Nacional. Información. Canción Nacional. Identificación. Bandera Nacional. Oye, y en paralelo decíamos que no seríamos siendo fieles al rey. Y Armando, Armando, Armando. Esa es la política. Y a mí lo que me llama la atención es que en esta logia, porque cuando son tan pocos, y las distancias son tan largas, como dice Don Cres, empiezan como la psicosis, las traiciones, me irá a cumplir, no me irá a cumplir, irá a llegar con el pacto que acordamos. De repente pasan meses, se ponen de acuerdo, dicen ya, en cuatro meses más nos vamos a juntar acá, o en tres meses más. ¿Cómo eran estos acuerdos y estas logias? Porque eran reuniones muy cerradas donde se comprometían a sangre. ¿Cómo se llaman el pacto para cruzar? Todo eso es inherente a nosotros como naturaleza humana. Hay poder, hay ambición, hay venganza. ¿Qué es lo que queda mirando a nosotros hoy día? Que un grupo pequeño generó una forma, una idea, que permitió que nosotros existamos. ¿Quién era la cabeza pensante ahí? ¿Quién era el estratega? Hay varios, pero yo creo que los Carrera, O'Higgins, el propio San Martín desde Buenos Aires. ¿Cómo era O'Higgins? Un personaje. ¿Un personaje? Un personaje primero porque fue guacho. Eso le pesaba. En la sociedad chilena era una burla, ¿no? No, imagínate, comillas. Hoy es estigmatizado y me quita hace 200 años atrás. Y explica en mi opinión algunas conductas de O'Higgins. No podía soportar a la cuiquería la época, para que nos entendamos. Y la forma de golpearlo, cuando gobernó, entre el 18 y el 23, ordenó sacar de las casas, en lenguaje de hoy día, los Audi y los Vendés, por ejemplo. ¿Qué sacó en esa época? Los títulos de nobleza. Los que están en las casas. ¿Ya? O sea, fíjense, una casa de Larraín, 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 Pérez Cotapo. Tenían su título y su símbolo. Símbolo, claro. Escudos familiares. Erradicar eso. Eso es lo símbolo. Y lo otro que hizo, pero no pudo avanzar, que era golpear el corazón de la aristocracia propietaria de la tierra, que era el poder real, por muchas décadas, era la abolición del mayorazgo. Síganme, ¿verdad? El mayorazgo, ¿qué es lo que es? Se me olvidó, uno lo estudió en el colegio, se me olvidó completamente. Pero no es una mía, escúchame. Más allá del nombre, el sentido económico y político que tiene. Ustedes cinco son hijos del polo. Y tienen 25.000 hectáreas en Colchagua. Qué lindo. Bueno, lo acepto. Antes de la reforma agraria. Martín se las va a querer dejar. A me quiero ir de tu lado, papá. ¿A quién se las va a dejar? A Martín. Se muere el polo. Ya. Y además era viudo. Ustedes cinco sacarían los cuchillos y empiezan a deshuellarse unos a otros para quedarse con los 50.000 hectáreas. Claro, porque los cinco tienen el mismo derecho. Exactamente. El mayorazgo era que el mayor. El hijo mayor. Se quedaba con todo. Eso era imposible. Oiga, todavía será eso. ¿El hijo hombre o hija mujer? Hombre. Hombre. ¿Todavía será eso? Mire, mi familia viene de Croacia. Oh, eso es mi historia en sí mismo. El hijo mayor se hace cargo de los padres. Los cuida siempre hasta el final. Y se queda con todo. Eso ha estado cambiando, pero eso... Y no hay discusión. No hay discusión. Hombre. Es un hijo. Bueno, es el mayorazgo de Croata. Y debe pasar en muchas otras partes también. Oye, pero escúchenme. Ya, ya volvamos. Ya. Entonces, eso finalmente lo hizo otro gobierno seis años después. Portales lo reconstituyó. Porque ustedes entienden que la propiedad agraria era la base del poder político. Entonces, si tú sobrevivirías mucho, ese poder se desconcentraba. Entonces, cuando tú me lo contabas, o Higgin, el personaje, tiene estas características. O sea, nunca se lo olvidó. Nunca fue una terapia, o Higgin, porque me tomó... A superar el trauma. Armonía, digamos. No digas. Pero, efectivamente, ser el hijo natural de un tipo que le costó reconocerlo. Y conoció a su padre, ¿no? Yo creo que estuvo un par de veces. Creo que lo vio un par de veces, ¿no? Yo lo que leí, que O'Higgins creo que estuvo una o dos veces con su padre, pero ya la adulté. Con don Ambrosio. Sí. Ahora, fíjate, y una tercera característica que le suele a lo Evo Morales, digamos. O'Higgins le gustó el poder. Entonces, si tú donde te metí en el gobierno de O'Higgins, hay dos constituciones, otro reglamento. El tipo es súper autoritario. Y chiquitito, ¿no? Y eso, las imágenes que nos muestran... Es más, medio obeso. La imagen que nos muestran de O'Higgins, los libros, la foto, el que hecho de que sea colorín... Yo creo que hay grabados que son más próximos a otros. Ya. A mí me interesa la personalidad. El rechazo de Mulato Gil, probablemente, de ese tema. Y la personalidad... Él está convencido, la actitud esencial de O'Higgins es que está convencido de las nuevas ideas. Y no solamente piensa y habla. La ejerce. Saca el sable. Francisco, bueno, se comenta que O'Higgins habría aprendido estrategia militar por carta. ¿Es cierto eso o son...? No tengo idea. Pero además, ninguno de estos muchachos fue a la escuela militar, sino existía la escuela militar. Acuérdense que parte de la oficialidad de la época es una parte que proviene de haber combatido en España bajo las órdenes del rey, carrera, y es gente que aprende la actividad militar en la práctica, en los hechos. ¿El caso San Martín tuvo entrenamiento militar o tampoco...? No, tampoco sé. ¿De qué edad cuando hacen todas estas...? En el 80 y 40 seguramente, porque además con la expectativa de vida eran el 33, 34 años. Esa es otra cosa que no nos puede pasar nada. La esperanza de vida en el siglo XIX en América Latina, la esperanza de vida promedio, 34, 85, 86. O sea, los 28... Los días son 82. ¿A qué edad se casaban más o menos? En la cama no me metí. No, no, casarse, no lo otro. Los 20, 18... La mujer es muy joven. La mujer es muy joven. La mujer es muy jovencita. 16, 17. Ahora, cuando tú tienes un promedio de vida de 30, 85... O sea, hay que hacer las cosas antes. Hay que hacerlas rapidito. Oiga, es verdad. Hay que disfrutar luego. Hablemos de la batalla donde salió herido O'Higgins. Cancha rayada. Hablemos de esa batalla... Es una derrota prevedida. ¿Qué pasó ahí? No, no, es que... A ver, en las escaramuzas hay triunfos y derrotas. Y en consecuencia, lo relevante es que la masa militar chilena, más los campesinos que acompañan, tienen la decisión. Yo cuando me anulo me meto este tema, es la decisión. Yo no me meto en la batalla, ¿estamos? Sino que además trato de que aprendan que los acontecimientos de ese minuto tienen variables que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, esta movida de los Carreras, de Camilo Enrique, de la bandera nacional, del himno nacional, del instituto nacional, es una forma de ir ganando espacio para la idea. En la interna, además. La primera imprenta no la trajo Carrera también. Creo que la primera imprenta, que llegó a Chile, me parece que la trajo... El Camino Enrique, la Europa de Chile. ¿Se puede buscar la bandera? No es la misma de hoy. No, tiene algo de amarillo. Sí, tiene amarillo. Yo sé que yo la vi ahora cuando fui a... Cuando hice el recorrido para Ciudadanos de Bogart, que fue en el programa, después me quedé viendo en el museo, y está la bandera, está la bandera original. Y está guardada ahí. ¿Es una telenovela? Esta es una serie héroe. Esta es una serie hecha por el canal. Ah, héroe. Que es un acierto, porque además, una serie que se hizo bien, con recursos, que se postuló a los fondos, y con grandes actuaciones. Lo relevante cuando uno está a 200 años de celebrar cualquier cosa, en este caso el 5 de abril, es transmitirle a la gente que lo que somos hoy día, como seres humanos, como nación, como colectividad, tiene un origen, que no siempre fue así. Y el mérito de estos tipos, es haber creado una nación. Ahora, cuando era impensable. ¿Cómo eran apasionados, no solamente para las armas, o no solamente para... ¿Para el amor? ¿Para el amor? ¿Para el amor? ¿Para el amor, eran gozadores, eran hombres enamorados? Como todos los seres humanos, desde Ana y Edna para los creyentes, y desde el hombre de Pekín para los agnósticos. En eso... ¡Uf! Hay mucha historia ahí. Hay mucha historia. Pero hay una característica de la historia de Chile, con respecto a eso. Nunca ha sido un tema en Chile, la vida privada sexual de los liderazgos. Nunca. A diferencia de Estados Unidos, donde hay varios candidatos a la presidencia de la República que han muerto antes porque le han pillado una trampita. ¿Se acuerdan de un compadre que se llamaba Gary Hart? Gary Hart, sí. ¿Y por qué sonó Gary Hart? Porque mintió, porque lo negó, ¿no es cierto? Sí, pues nada. ¿Qué es lo que negó? Que tiene un amante. Le apareció un amante. El problema no era que tenía un amante. Es que la había negado. No se hacía amante, era una pareja. Una pareja que él había tenido. Y ella dio una entrevista. Dijo que había sido amante de Gary Hart. Él era un candidato demócrata, que tenía muchas posibilidades. Y él mintió, él dijo, no, esto es mentira. Y después se comprobó que efectivamente él había tenido hasta amante. Esto todo muy empujado en un principio por los pasquines, por los tabloides norteamericanos. Y después ya se convirtió en una cosa... No creo, no, no creo. ¿Es verdad que eso no pasa? ¿Quiere más té? ¿Quiere tomar el señor? Pero con la misma bolsa de antes sí tiene que ser. La misma bolsa para que dulce no pierda el plato. Oiga. Bueno, pero por haber mentido. Eso es lo que le pasó a Gary Hart. Ahora, depende. Pero en el caso de Chile, nunca ha sido tema. Fíjate que en el caso argentino, al ladito, Menem... A ver si tienen buena memoria, ¿no? Menem cuando se postuló en el 89, la primera vez, no ha hecho nada mejor que sentarse en la falda a la... ¿Cómo se llama? ¿La moira? Moria Casano. Moria Casano. Casi se le rompieron las piernas. Pero la sentó. Sí. Foto en el clarín de Buenos Aires. Y eso para los argentinos era grito y plata. En la cultura nuestra, no. No, todo lo contrario. Y que viene de esta época... Porque la verdad es que algún obsesivo se puede meter en la cama, o aquí, o San Martín, o de carrera, y en una de esas de carrera, Enrique. Bueno, a Portales, ¿te acuerdas que de Portales se escribió harto al respecto? No, a Portales. En el diálogo, en el diálogo, en el diálogo, pero completamente. Oiga, profesor, hablemos de... ¿Qué edad eran los soldados? Usted dijo en la batalla del Pacífico que habían soldados de 12 años. Más o menos, ¿de qué edad? Ah, bueno, aquí es que depende a quién encuentres tú en la hacienda que vas haciendo la leva. Daban lo mismo desde la... Daban lo mismo. Se sumaban todos. Se sumaban. O sea, no es que se sumaban. Venga para acá. Estaban obligados. Oye, tenías que disparar para allá. ¿Y si tú te negabas, te mataban? No tenían... ¿Tenías opción? No creo, no, no, no. No había opción. Pero no hay opción. Pero fue en algún minuto entre, digamos, esa leva, entre el pueblo, ¿fue creciendo un espíritu nacional, una identidad nacional? Claro, porque esa es la gracia. De hecho, el choque ya te genera identidad. Claro, claro. Uno. Y dos, el discurso, la arenga. En ocho años, es que es bien impresionante esto, entre 1810 y el 18, algo que era pequeñísimo, ilustrado, de un elite, por 25 razones distintas, se fue masificando. Y eso explica... Tenemos que colocarnos en los momentos. Eso explica que al año 18, ya, por lo menos hay un documento. De aquí para adelante, nunca dependeremos de nadie. Esa es más o menos la idea. ¿Vamos? Después hay que construir el país. Oye, nos demoramos 12 años. ¿En qué tipo de país éramos? Los conservadores hablan de la anarquía. Así lo enseñaron al colegio. Sí. No, no. Es la búsqueda de algo. Porque anarquía es despelote. Entonces, eso fue escrito por los vencedores. O sea, yo soy el orden, antes de mí, el diluvio. O después de mí, diría algo exquisito. Oye, hablemos de el abrazo de Maipú. Me gusta la frase. Ese símbolo es muy potente. Sí, dice... O'Higgins exclama a José de San Martín, gloria al Salvador de Chile. Y San Martín le contesta al general, Chile jamás olvidará su sacrificio presentándose al campo de batalla con su gloriosa herida abierta. Bueno, no sabemos si eso fue exactamente así, pero vamos a suponer que ya sí, porque no había un taquígrafo arreucado ya. Pero me imagino que estaban todos escribiendo. Nadie tomó fotos. Nadie tomó fotos. Nadie tomó fotos. Andada sin celular, nada. Pero los registros de la historia, bueno, ¿no? Es sin WhatsApp. ¿A qué hora comenzó? ¿Cómo fue el enfrentamiento? No tengo idea. Ah, profe. Si sabe, no lo quiere contar. ¿Cuánto duró más o menos la batalla? ¿Cuánto duró? Fue como a las 11 y media de la mañana. Ahí tienen que invitar a un experto en la historia militar. Pero Pato Cachar, pero fue a las 11 y media de la mañana. 11 y media de la mañana. Ellos se acercaron como a las 10 de la mañana, ya se estaban mirando, como a un kilómetro. Y a las 11 y media de la mañana, según la historiografía, empezó esta batalla. Y lo que siempre me he preguntado, los líderes, ¿dónde iban? ¿Iban atrás? ¿Iban adelante? No, 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 no te engañes, muchachos. El Estado Mayor normalmente está en un montículo. Ya. En una colina. Observando. Que además es natural, porque observa el despliegue y básicamente se ordenaba, cuando tú veías que en ese montón de allá estamos flaqueando, mandáis un escuadrón de caballería de mierda allá. Acá hay algunos datos. ¿Cuál ataque? Claro. Ahora, finalizada la batalla, ¿qué crees tú que pasa? Se baja de la colina y vamos al abrazo, a los homenajes, pero si es inherente a la vida. Exactamente. En ese minuto, en el momento, el 5 de abril del año 1818, ¿ya tenían conciencia de que esa era la batalla definitiva y que de ahí en adelante ya no había vuelta atrás? Porque la concentración de tropas fue total ahí. O uno... Estaban todos. U otro. Ya. Y te reitero, esa batalla legitima a Chile y nos queda pendiente ocho años después, cuando no sé quién fue, libera Chiloé. Toda la isla de Chiloé y sus alrededores siguieron siendo españoles hasta 1826, con apoyo de la gente que vivía ahí. Por eso es que tiene algo de guerra civil esto. Y quiero decirte que mucha nación mapuche solidarizó con los españoles. También. Y combatió con los españoles. Y muchos bandoleros también. Por eso que esto no es indolente al patriotismo, que yo creo que lo tenía muy poco, sino que constataron la realidad. Cuando tú forjas una nación, no es desde el principio, la vas construyendo en el tiempo la identidad. Yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta, porque uno es un proceso automático, no es instantáneo. Nada más con la roja, la roja, la roja. No, 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 no. Reciclo, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos ganado esta batalla? Ah. No hubiéramos demorado más porque el fenómeno de la independencia era general. O sea, fue fundamental. O sea, hubiera sido otra. Pero ya estaban las cartas jugadas en cierta forma. Claro, hay un fenómeno más global. Global, claro. O sea, América Latina tenía el camino despejado. Claro, las cosas hubieran sido difíciles. España, el famoso este que se cautivó, Fernando no sé cuánto, volvió. ¿Y qué crees tú que hizo el ciudadano cuando volvió? Ah, se barrancaron los nativos. Para dentro de nuevo. Y por eso mandó a Osorio y otros generales a volver. Y te quiero decir más, pasaron 40 años, 40 años. Y por ahí por la década del 60 los españoles dijeron, ¿y por qué no? ¿Ustedes saben que tuvimos una guerra con España? Bien picante la guerra. A ver, cuéntenos de eso. 1865, 1864, 1865. España se pegó una especie como de periplo turístico por las costas para ir viendo. Y se enfrentó por el guano con los peruanos. Nosotros solidarizamos con los peruanos. Y formalmente en la historia de Chile hay una guerra entre Chile y España. Que no fue en tierra. Y que se expresa en el bombardeo de Valparaíso. Incendiaron casi Valparaíso completo los barcos españoles. ¿Y ahí tomaron la esmeralda? No, eso vino después. Después, pero la esmeralda también la conquistaron, el barco era española. ¿No lo prendimos eso? Antes, no sé en qué combate fue eso. Aguadonga. Pero, escúchame, lo que sucede es que, lo que les quiero transmitir... Aguadonga en la Tierra de Papu. Es que estoy hablando de 40 años después y España intenta volver. Es una locura. Una locura. Hoy Francia intentó volver a México. Bueno, presidente... En 1850... Intentar volver no hay pecado. Lo hacen. ¿Y qué cree usted que hicieron nuestros amigos los tatanetos de Trump? ¿No querían esto? No. Entonces un presidente americano que es el antecesor de Trump. ¿No querían a los españoles? Que se llamaba James Monroe. ¿Sabes lo que dijo ese tipo? En 1820 la estamos sufriendo hasta el de hoy. América para los americanos. ¿Se acuerdan, alumno? Sí. Dijo... ¿Cómo es esta cuestión? ¿Saben quién pispó? Digo, portales. En una carta le dice... ¿Cómo es esto que América para los americanos? ¿Qué es como agarrar así sin WhatsApp, sin internet, sin Twitter? Nada, agarrar. Claro, porque la interpretación de portales era la correcta. Claro. Este señor cuando dice América para los americanos, en los hechos está diciendo América para los norteamericanos. Para los estadounidenses. Exactamente. ¿Cómo se le ocurrió? Una pregunta, así como hoy día... Ya, me doy. Una pregunta, porque las figuras públicas andan con su fotógrafo, con la gente que muchas veces le maneja las redes sociales, que van escribiendo y relatando. ¿Cómo lo hacían ellos para que se perpetuara la historia? ¿Cómo iban quedando todos estos registros? ¿Había alguien que estaba escribiendo permanentemente estas hazañas? ¿Alguien tomaba registro de las conversaciones? Siempre. Todo. No de ningún sistema, pero todo lo que conocemos de los detalles. Bueno, están los partes de guerra para los combates. Muchos llevaban diarios, además. Mucha gente llevaba diario, literal. Diario, diario. Todas las noches. Claro. Bueno, habría... Además, perdón, existían además los retratos. Estaban los retratos y los retratos de batalla, o las pinturas de batalla que eran encomendados por... Exactamente. Para que quedara el registro. Para dejar el registro. Sabes que muchos matrimonios, y esto a mí me da mucha atención cuando fui al museo, muchos matrimonios, así como hoy día te mandan una foto de WhatsApp para una cita ciega, en esa época, ¿te acuerdas que lo vimos? Eran retratos muy pequeñitos que hacían. Entonces, por ejemplo, le quiero presentar a Apolo, a la hija de un hacendado, no sé qué, y te hacían un retrato chiquitito y se lo mandaban por carta. ¿Vestido? ¿Vestido? Sí. Y con la cara. Entonces ella veía la cara, pero en un retrato... Oye, veía el retrato con una foto de la hija. Arreglame, por favor. Y lo arreglamos, por favor. Arreglame, por favor. Y lo arreglamos, por favor. Y lo arreglamos, y después llegamos... Oiga, la última pregunta que le tengo. Muchacho, me tengo que ir. Dígame. ¿Cuál es... Hace calor aquí. Hace calor. Es que abramos la puerta. Es que la tonca se desfrió. No, yo me refiero... Es que, claro, a mandar para el aire. Exactamente. El aire. Estoy sudando, dale. Si quiere, cambiamos de lado. Que aquí nos llegaba un chorro que... Nunca va a cambiar de lado. Nunca va a cambiar de lado. ¿Cuál es para usted? ¿Y ya cambió una vez? Una vez. Una vez. Una vez. Sí, una vez. Una vez. Un error de juguetón. Ya, de la historia de Chile, el personaje más fascinante para usted. ¿Cuál es? ¿De toda la historia? No, no. Pasada. No más... No tan... Pasado presente. Pasado más reciente. No, para mí... Bien, sé lo que lo digo, ¿eh? Sí. El personaje que me genera más admiración, no obstante todos sus errores, es Allende. ¿Eres? Sí. Me imaginé que iba a contestar eso. ¿Pero más? ¿Por qué? Pero yo... Sí, y después más para atrás. ¿Sabes por qué? Por el... Por la decisión. La decisión que tomó el 11 de septiembre en la mañana. Una decisión... En sus días. Sí. ¿Está vos? Sí. Esa a mí me da... Me genera una cuestión... ¿Y del pasado? Sí, es cierto. Podríamos echarle espero a Giggs la próxima semana. ¿La próxima semana hablemos de Bernardo Giggs? Hay tantos temas también. Hay mil temas más. Pero, ¿podemos hacer eso? ¿Cuál es el problema? Hay alumnos de acuerdo con los muchachos. Y los alumnos, y los alumnos. Profesor. ¿Qué le hagan viendo, Francisco? Oye, los alumnos me están esperando. Muy interesante su clase. Saluda a su alumno. Oye, una linda clase. Francisco Vidal. Oye...